Hola que más youtubers, bueno en este video les enseñaré cómo compartir las fotos de Instagram a cualquier otra red social que tengamos ya sea Facebook, Twitter o como se llame básicamente lo que tenemos que tener claro es que Instagram cada que toma una foto o sube una foto almacena esas fotos en la galería interna del teléfono, en este caso estamos hablando del Samsung Galaxy S3 miremos a ver aquí, por ejemplo estas son las fotos que ya tenemos o que hemos subido como prueba en nuestro Instagram son 5 fotos, 2 de card, 2 de teclados y 1 de teclado más pequeño entonces si queremos compartir estas fotos directamente con Instagram cuando se sube solo da la opción de Facebook donde podemos subir la foto directamente o en Twitter, el problema con la opción de Twitter es que comparte únicamente el enlace ya no podemos ver la foto de Instagram en Twitter sino un enlace entonces lo que hacemos es salirnos del Instagram después de haber subido la foto de Instagram vamos a multimedia o a través de la carpeta de archivos buscamos la foto aquí estamos en multimedia, hay una carpeta que se llama Instagram aquí están las fotos que les había dicho que había subido anteriormente las dos de teclado, el teclado con zoom y los dos de carro vamos a compartir digamos que esta foto que fue modificada con Instagram en la cual se le aplicaron unos filtros aquí arriba vemos la opción para compartir con las redes sociales y es así como podemos compartir a cualquier red social cualquier foto de Instagram podemos enviarla a Dropbox, Bluetooth, enviarla por correo enviarla a Facebook, Flipboard, Gmail, Google Maps, Hangouts Outlook, Picasa, SMM, Sky, Twitter, Whatsapp y así básicamente podemos compartir cualquier foto de Instagram a cualquier red social muchas gracias por ver el video los invito a suscribirse y a ver los demás videos